Julio César N., vinculado a José Noriel Portillo, alias El Chueco, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Chihuahua y de la Secretaría de la Defensa Nacional por su presunta participación en el homicidio de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma. El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, informó que el detenido se encontraba con El Chueco cuando tiraron los cuerpos de las víctimas. Esta detención es importante y se suma a otras 11 detenciones que este despliegue ha permitido detener. Son miembros de la organización criminal del sujeto apodado El Chueco, además de como aquí se ha dado cuenta, ha habido también decomisos y aseguramientos de armas y vehículos. Entre el 25 de junio al 5 de julio, elementos de Sedena y Guardia Nacional con las fiscalías han logrado detener a estas 12 personas. A su vez, el subsecretario dio a conocer que la próxima semana se atenderán los resultados de la nueva autopsia realizada al cuerpo de Devani Escobar. El equipo a cargo está conformado por la Fiscalía de Nuevo León, la Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas del Gobierno Federal y Médicos Especialistas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El pasado 2 de julio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Sonora detuvieron a Francisco Jesús N., alias El Duranguillo, presunto jefe de plaza de los municipios de Caborca, Altar, Pitiquillo y otros municipios de Sonora. Brazo armado, los cazadores del cártel de Sinaloa. Aquí es importante señalar que la operación de Sedena y Guardia Nacional fue una operación impecable con base en la ley del uso de la fuerza, donde incluso, no obstante, estar en buen periodo de tiempo en una situación de desventaja numérica, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con mucha preparación y templanza pudieron resistir y finalmente llegaron los refuerzos y se pudo detener a estos sujetos. Ricardo Mejía también se refirió al rescate de seis niños víctimas de abuso sexual, tras la detención de Javier N., líder de una secta llamada Cuatro Caminos. Explicó que la denuncia fue realizada por una mujer que también fue víctima de Javier N., quien ya fue vinculado a proceso. Como parte del combate a la delincuencia organizada, se logró el histórico decomiso de más de 542 kilos de fentanilo en un laboratorio de Sinaloa, operativo en el que fueron detenidas 10 personas. Durante el allanamiento, las autoridades también decomisaron 555 kilos de metanfetamina, 31 de cocaína, 19 kilos de goma de opio y casi 7 kilos de heroína. Con información de Diego Camacho, Canal 14.